...tener que compartir habitaciones. Ah, la verdad, digo, la última vez que compartí habitación fue en el vientre de Moncompice. Él es Mauricio Garza, el comediante mexicano que dio vida a Nicolás Ramos en Betty, New York. Esta vez regresa a la pantalla de Telemundo con un nuevo personaje en Parientes a la Fuerza. Bueno, mi personaje es Tommy Cruz, hijo de Guy Ecker, hijo de Chantal Andere, ¿no? Este, y bueno, pues con Carmen no tiene mucha relación más que, pues obviamente, pues es la otra, la otra de mi papá. La nueva relación de amor de su padre y personaje interpretado por Guy Ecker llevará a este joven passionista a tener que convivir con una nueva familia. Nosotros vamos a ser familia. Ay, mira qué bonito. Ay, muy felplorica nuestra familia. Desde el chavito, pues como que le vale más la vida, pero al mismo tiempo no, pero se divierte, pero goza, le ve a lo malo lo bueno y a lo bueno, pues lo más bueno. Este personaje es amante de las redes sociales y está dispuesto a hacer lo que sea para tener más seguidores. Ha viajado mucho, pero solo a países de primer mundo. Nunca le ha interesado México, país del que viene su papá. La basura va en su lugar. La máscara del luchador profesional de mi papá. ¡Cállate! ¡Cállate! Entonces al principio es como que yo digo, no, no, ¿por qué? Y luego, como que Tommy es buena onda a comparación de Paz, mi hermana, que es medio, medio... ¿No? O sea, Tommy es como, bueno, pues la acepta y dice, bueno, pues ya no hay de otra. El chiste es que el papá sea feliz, pero es una historia muy bonita. ¡Cállate! ¡Cállate!